10, 7, 9, 7, 8, 10, 10, 10. ¡Aquí se lo supe! ¡Vamos a escuchar el mensaje del segundo! Luces, fábora, acción, escuchamos. Lo que no se sirve no lo puede, reciclar es mío. La tierra no es pasurero, recicla. Por ti, por mí, por el futuro, reciclo. Nunca es tarde para hacer el bien, reciclar lo que no, reciclar de ayer. Reciclar es vida, para mí y para el planeta. Todo puede tener otra vida, recicla. Nunca es tarde para hacer el bien, recicla o lo que no reciclaste ayer. Te amas de la tierra, recicla y conserva. Un fuerte aplauso por allá, por el centro. Nuevamente, vecinas, segunda. Excelente. Delegación. Muy bien, segunda. Excelente. Gracias.